Ya es necesario que desde el ayuntamiento, ahora que ya está por iniciar una nueva administración, se establezcan las reglas e inicie el cobro del impuesto al valor agregado, IVA y el impuesto sobre la renta ISR a las plataformas vacacionales que operan en Tulum con la finalidad de garantizar las mismas condiciones de competencia con los hoteles, precisó el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena. Bueno, pues lo importante respecto a las ventas, las rentas vacacionales, pues es, hay dos cosas que anotar aquí. Primero, que contribuyan a la economía, que partamos de un piso parejo. Usted mencionó hace un momento el derecho de saneamiento ambiental, ¿no? Esto es algo que por el momento se va a poder fiscalizar respecto a la hotelería Fuenmar, no así en la renta vacacional, ¿no? Y hay que ver la forma de que contribuyan y pues tengamos un piso parejo. No menos importante es ver que crean, que tengan condiciones de seguridad suficientes, ¿no? Y por seguridad me refiero, pues, protección civil, seguridad sanitaria y que estén en sitios, pues, adecuados para recibir a nuestros visitantes. A donde sucede algo, pues, finalmente puede afectar la imagen del destino, ¿no? No se dice que hubo una afectación para un visitante que se quedó en un departamento de renta vacacional. La noticia normalmente trasciende que un visitante tuvo algún tipo de incidente y, pues, en ese sentido es muy delicado si está poca regulación al respecto. Para el dirigente hotelero, la forma en la que actualmente operan las plataformas digitales es una competencia desleal para los centros de hospedaje formales que no hacen ningún tipo de contribución ante Hacienda y, debido a que obtienen ganancias, también debe de existir el compromiso de los dueños de rentas vacacionales a pagar impuestos que deben ser los mismos que pagan los hoteleros organizados, incluyéndose el cobro por el derecho de saneamiento ambiental para Notivision Informo desde Tulum, Francisco Canul.